Siempre sonidos así, se buscan en la calle, acá se habla del amor, del desamor, de la política, pues aquí pongo así. Quieres ser fighter, se siente importante, que la gente levante la mano al verte, pero primero tienes que parar, aquí tiene calle, calla. Tal vez en el 2011 nos cambian de imbécil, pero tenemos que seguir así, aquí improvisando, solamente te pongo el free en sí, atentado. Aquí yo me he dado parado, mucha gente me ha intentado, ha querido cagarme, ha querido, yo hablo de la cotidianidad, hablo de mi vida. Tal vez toda la gente cree en deidades, pues yo no soy ateo de profesión, ¿qué puedo hacer? Ah, ya me dice que.